¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso un video de despedida Porque mañana a las 7 y media de la mañana me voy a la Monterrey, chicos Y bueno, pero se me agarra mucho el pelo, es que se me deforma un poco y ¡ay, ay, ay! Entonces me iré de vacaciones, ya no me quedé esta semana de vacaciones en la escuela, ya dentro del lunes Este, este video lo estoy grabando con el iPhone, que más quisiera grabar con una GoPro o algo más HD, ¿no? Pero no, no se puede Ahorita estoy viendo la de New World Speed, tengo que mirar el nuevo banner Este, por si el banner lo subí hoy, hoy esto es la 1 de la tarde Este, hay una caja de información que tengo aquí del canal Les dejaré el nombre del, del que hizo el banner, eh, ese banner está disponible a todo el público en su canal Les dejaré su link, y bueno, hace trolleos y todo eso, y ahí lo vean Como la verdad con oficina mi padre, yo sé que no quiero mostrar más, pero hay cosas que no debo mostrar y quise Y bueno, hay cosas que mostrar, bueno, me compré unos Beats, eh, creo que van a servir para, para sincronizar el audio Si el audio, si el audio y, y bueno, estos son Ajá, ok Son de, esta cosa delgadito, pueden ver ahí Entonces, me, me llevaré la laptop, junto con la memoria y todo eso Me la llevaré para... Uy, que sexy Me la llevaré para subir y editar, este, la memoria La computadora que tengo ahí ya, que ya, este Pues pasé todos los archivos que tenía ahí de, de Camtasia, de los videos, la música y todos los pinches efectos para La memoria y la mem... y me pasé dos horas instalando El Photoshop y el Camtasia y un chingo nomás haciendo el banner, este, este, pues Positos bien nuevas se vienen en el canal, eh, esta semana subiré los, los vlogs que les había prometido de las vacaciones que, que estuve en Guanajuato y, y Puebla y Veracruz, Veracruz, y este, pero bueno Eh, si notas que no estoy muy, muy conectado estos días, es porque no he dormido bien Desde aquella vez que hice el reto de las 20 horas, que... no lo logré, condo Entonces, pues... Ahora no sé qué hacer Pero bueno, estaré ahí un poco activo ahí en el canal Es el fan Perdón gente por ese corte tan repentino, pero es que me acaba de llamar mi madre y, bueno, eh Me acaba de ir siendo... Ah, la... Si Ah, ya, quiere salir, eh Está disponible No Este... No Este... Como les dije, tengo todo preparadito ya para mañana, eh, grabaría algún juego, no sé si el Team Fortress, nada más grabarlo, y ningún comentario, porque... comentario en datos. Porque... es, pues... no me gusta grabar enfrente de la familia... me siento raro... me siento raro, y, pues... no sé, entonces... ya grabaré... solo un gameplay de Team Fortress como pueden ver ahí, si, si se ve, no se, pero, este grabaron un video de Team Fortress 2, 2, porque no se si es tan de eso, y tambien grabaron un video de minecraft, pírate ya no saben, y este, y bueno, cositas nuevas para el canal, bueno, el banner, estoy trabajando en un logo, que es morado, creo que si es morado, y tengo varios otros, que tambien les digo WTF, Colutepe, que eso ya estará en la casa de información, que está poniendo en el canal, ya los felice, todo eso, quiero mejorar ya, porque, pues, si sigo asi wey, voy a terminar, la mierda, yo si que no, no, no se como nada, pero bueno, este banner, que esta menos, ahorita, eh, bueno ahorita no, digo ahorita, en el canal, este, no lo hice yo, eso se, pues, si WTF, lo pueden ver ahí, se, eh, pero no, acá lo pueden ver mejor, a ver, es que, es que, tiene una pelicula ahí, y bien, bien, en chinguar, ahí esta, se WTF, quiero ver si se ve, se ahí, si WTF, ahí por si lo quieren ver bien, esta, es el que se ven ahorita, en el canal, entonces, espero que les guste, estuve en la producción de canales, y un tipo me dijo que era del, estaba del culo, que lo voy a hacer mejor, yo no mames, cabrón, lo mejor que pude hacerlo, wey, no mames, tengo 63 suscriptores ya, gracias, gracias, eh, también haré el especial, eh, también haré el trailer, eh, para esos, jeje, que cajo, que mierda, tengo mucho tiempo planeando lo como, y, por fin, eh, eh, dicho como, eh, el, 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 el canal, digo, el, el trailer del canal será, con todos los videos que hemos hecho de, de, de enero para, noviembre, este, juntando los soldos con música, así, una música, esta y, un poco más, entonces, pondré todos los banners que he tenido que se sin duda, nada más, eh, este, la foto de perfil, eh, al final pondré un, un música rad football, algo, algo chingo, no, entonces espero que les guste todo lo que va ver nuevo en el canal, eh, jugare con amigos, eh, este, no sé, si usted les gustaría que subiera raps, Al canal secundario Que sería el Puncho Music Porque obviamente es de música No es de baño No es para la mamá Es de música Como les dije mi pelo está muy súper largo Y no lo corto a menos Perdón si he cambiado mucho de tema Pero así soy yo Que les damos Bueno, espero que les haya gustado Like favoritos y nos vemos después Adiós